8 y 20 de la mañana, Pedro Pablo Kuczynski acaba de visitar Francia, acaba de ser el primer latinoamericano recibido por el nuevo presidente Macron. Y Macron este fin de semana arrasó en las elecciones legislativas en Francia, lo cual otra vez provocaba a uno comparar la situación peruana con lo que ocurre en otros países. Es decir, la formación o el voto para formar parlamento es posterior a la decisión sobre quién será el jefe de Estado, quién será el presidente. Acá evidentemente, Guido Lombardi, gracias por estar con nosotros, da a pensar todo lo que una reforma electoral sería, debería tomar en cuenta, no porque uno esté o pueda estar en uno u otro lado, estamos hablando de un tema de gobernabilidad. Exactamente. Entonces, si el fujimorismo estuviera al revés, probablemente también diría, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo gobierno en estas circunstancias? Y lo que provoca un caso como el francés es ese, que tenemos un diseño de gobierno que en este caso tan particular, donde le ha tocado a uno el Congreso y al otro el Ejecutivo, terminas concluyendo que esto no camina, esto no está avanzando. Si bien no podemos hablar de una paralización del país, la percepción ciudadana es, oiga, ¿qué pasó? Pensábamos que se iban a entender y lo que estamos viendo es esta especie de desfile de ministros con permanente amenaza de censura que no va a ninguna parte. Que generan, que generan... ¿Hacia dónde va? Enrique, muy buenos días. Que generan inestabilidad. La incertidumbre es lo que más afecta a los indicadores económicos. Es decir, un inversionista en este momento no sabe si van a censurar, si no van a censurar, cuál va a ser el próximo ministro. Entonces, prefiere retrasar su decisión. Y yo creo que el ejemplo que tú has puesto de lo ocurrido en Francia es perfecto. Hay una lógica, ¿no? Hubiera sido otra estructura la del Parlamento si se hubiera elegido después de la segunda vuelta, ¿no es cierto? O en la segunda vuelta cuando ya se sabía quiénes eran los dos que pasaban a la misma. Pero, en fin, no hablemos de utopías porque es evidente que la mayoría del Congreso no quiere la reforma electoral. Lo que ha sucedido con Patricia Donaire es una muestra de ella. No vamos a modernizarnos en el proceso electoral y en las reformas que podrían ya aplicarse en las elecciones del próximo año para las regionales y municipales. Esas son las reformas que le toca al Congreso y el Congreso responderá por sus actos y por sus omisiones. Y yo creo que la prensa, digamos, objetivo, independiente, nos vamos a tener que encargar de recordarlo, ¿no? En las próximas elecciones, dado ese resultado. Pero hay otras reformas que le toca al Ejecutivo. Entonces, lo que uno teme en esta situación, y usted hablaba de la reacción de los actores económicos, el crecimiento de abril es una clarinada de alerta, 0.17%. Eso, ni hay una reacción de los actores económicos que están diciendo, bueno, ¿qué cosa está pasando aquí? El Perú, que era un país tan seguro para invertir, tan abierto a la inversión, bueno, de repente yo voy a aguantar mis decisiones económicas. Lo que comentaba yo antes de la pausa, ¿el gobierno debe ahora golpear, conciliar con el fujimorismo, si es que esto es posible, o dejar que el statu quo, que hemos venido viendo este año, continúe? ¿Cuál es su opinión? Yo soy, digamos, de los duros. Yo creo que la conciliación con el fujimorismo se ha demostrado imposible. Mercedes Araos ha invitado a Keiko Fujimori a dialogar, y ella se ha negado a responder. Al respecto, no hay, en este momento, pese al impacto tremendo que tuvo el niño costero, y a la movilización nacional que eso supuso, no hay un clima adecuado para dialogar. Y hemos escuchado a los principales voceros del fujimorismo el día jueves y el viernes, en la presentación del ministro Torne, en una actitud realmente agresiva, innecesariamente agresiva, diría yo. ¿Van a censurar o no a Torne? No lo puedo adivinar, pero tenemos reunión de bancada hoy con algunas autoridades del Ejecutivo, y allí, en fin, cada quien sostendrá su punto de vista. Yo creo que el país requiere de una señal de fortaleza por parte del Ejecutivo, una señal de firmeza y de decir, perdonen, aquí nosotros hemos sido elegidos para gobernar, ustedes para fiscalizar, hagan toda la fiscalización que quieran, pero déjenos gobernar. ¿Esa señal de firmeza se traduciría entonces, desde su punto de vista, en la cuestión de confianza? Yo creo que es algo que debió hacerse hasta... En el caso de Saavedra, de repente. En el caso de Saavedra, y estaríamos en otro escenario, ¿no es cierto? Porque si se hubiera hecho cuestión de confianza con Saavedra, esta sería la segunda. Hay que recordar que la Constitución exige la censura de dos gabinetes para poder disolver el Congreso y convocar de inmediato a una selección. Desde esa perspectiva hay una suerte de paradoja, ¿no? Porque la crítica que le hace el fujimorismo en buena medida al presidente Kuczynski es el tema de la falta de autoridad, ¿no? O la falta de liderazgo. Bueno, pareciera, desde ese punto de vista, que están pidiendo efectivamente que Kuczynski vaya a reaccionar con una muestra de autoridad. Porque finalmente, Guido, somos un sistema presidencialista. Entonces, nuestro debate político en los últimos meses está muy centrado en la figura de Keiko Fujimori, el poder del fujimorismo, el gobierno en las sombras, como dice Mercedes Araos. Pero, al fin y al cabo, la Constitución está diseñada para que el gobierno lo lleve el Ejecutivo, por más oposición que tenga que haber en el Congreso. Sobre todo si desde la oposición no se ofrecen, Enrique, fórmulas alternativas. Es decir, al proceso... Usted acaba de estar conversando con Pablo de la Flor. Al proceso de reconstrucción con cambios. Es decir, de reconstrucción sin corrupción, la oposición podría decir, nosotros queremos una reconstrucción. No hay alternativas. Ni en seguridad ciudadana, ni en el manejo económico, ni en el proceso de reconstrucción. Entonces, el liderazgo... ¿Qué dijo que iba a llevar a cabo su plan de gobierno a partir de la decisión parlamentaria? Y eso tampoco se ha visto. Tampoco se ha visto. Y como decía una periodista la semana pasada, es la sombrita. Está en la sombra. No sabemos qué quiere. No sabemos cuáles son los temas que orientan su vocación por dirigir el país. Entonces, es realmente un misterio. Yo lo he repetido varias veces. Debería haber, con un Congreso, con estas capacidades, deberías tener un gabinete en la sombra, deberías tener un debate de políticas alternativas muy claro. Y, bueno, lo que hemos visto, y eso sí preocupa mucho, son decisiones del Congreso, más bien de corte populista, que incluso pueden llegar a perforar la estructura fiscal del Estado. Lo vemos en la caja militar policial, lo hemos visto en el CAS de salud, y así. Hay otras varias más. Y la reacción contra quienes votamos contra esta nivelación en las pensiones militares ha sido de una agresividad preocupante por parte de gente acostumbrada a manejar armas. Y es verdaderamente un forado insoportable. 17 mil millones de soles supondría nivelar. Algo que no ocurre en ninguna parte del mundo, Enrique. Es cierto que hay una brecha demasiado grande entre lo que gana el personal en actividad y lo que gana el personal en retiro, sobre todo quienes se retiraron antes del 2012. Pero frente a eso, el gobierno ha hecho llegar una propuesta muy razonable de nivelar por tramos, que fue la oferta electoral del presidente Kuczynski hasta el 25% por año, hasta el 2020, en donde se logra una liberación sin causar el impacto. Porque la caja la tienes que cuadrar, no es solamente el tema de las pensiones militares policiales los que están en juego, evidentemente. Hay miles de... ¿Satisfizo la presentación de torne en el Congreso? Usted, por supuesto, me va a decir que sí, porque es parte del oficialismo. Pero ¿cómo lo vio? Yo lo vi, a mí el tema este, que el ministro de Economía tuvo, por supuesto, pasajes interesantes y elocuentes, pero este hecho de que entre a saludarse de abrazos con los fujimboristas, que en muchos casos lo están amenazando con mandarlo a su casa, uno dice, bueno, ese es el mensaje político... Es una costumbre, digamos, educada. Normalmente, quien llega al Congreso saluda a los congresistas. En algunos casos, a mí también me pareció excesivo. Puede dar la mano, no tiene que... Pero bueno. Pero en el fondo, la presentación... La presentación a mí me pareció muy correcta, fue muy breve, 10 minutos de introducción, 10 minutos de cierre, para reafirmar lo que cualquier persona de buena fe lee. Si pudiéramos dar a leer la transcripción de la gradación a alguien que no está en algún extranjero, de paso, a ver, ¿qué encuentras acá? No hay nada. Realmente no hay nada. Y por último, el ministro no puede chantajear con el presupuesto a nadie. Porque el presupuesto está asignado por ley, aprobado el año pasado por el Congreso de la República. Entonces, el presupuesto de las instituciones es intocable. Aquí había un saldito de 13 millones que Contraloría estaba pidiendo como un crédito suplementario, es decir, un plus a su presupuesto para contratar fiscalizadores en el proceso de reconstrucción. Muy bien, eso se iba a dar, le dijo, yo ya firmé, el presidente va a firmar, pero necesitamos una señal de que esto no está paralizado, por donde comenzamos. Entonces, algún proyecto emblemático, Chinchero, cualquier otro, tiene que salir. ayúdenos a, le dice textualmente, a trabajar dentro de la legalidad de Martín Vizcarra, ha sido muy enfático en decir que va a hacer lo que la Contraloría le indique. ¿Cuál es allí la falta grave o el delito por el cual Alfredo Torne merece ser censurado? Yo no lo veo. Podemos estar yendo hacia una suerte de trípode en el cual el destino de Torne es negociado también con lo que vaya a pasar con el Contralor Alarcón, que para muchos es, o sea, el señor Alarcón ya debería estar en su casa, pero bueno, el hecho es que esta pelota está en la cancha del Congreso y, por supuesto, Carlos Basombrío, que el miércoles asiste a ser interpelado, porque entramos siempre a estos escenarios, de bueno, ya, te salvo este, y entonces uno diría que en una situación como esta, de repente el fujimonismo está diciendo, bueno, mira, se va a Torne a su casa, salvamos a Basombrío, Mauricio Mulder dice que de ninguna manera van a censurar a Basombrío, por algo Mauricio estará hablando, debes tener, ¿no?, una interlocución ahí con el fujimonismo. se ha convertido, como dijo Gino Costa en la sesión del viernes, en, de furgón de cola del fujimonismo ha pasado a vocero del fujimonismo. Bueno, y entonces, podríamos llegar a una figura, o se está hablando de una figura de Alarcón se va a su casa, Torne se va a su casa y salvamos a Basombrío, ¿se está hablando de esto? Yo no creo que se esté hablando de esto, es una posibilidad, es una posibilidad, yo creo que no es negociable la salida del contralor Alarcón, se tiene que ir, se tiene que ir, censuren o no censuren a Torne, censuren o no censuren a Sombrío, el único que está claro que se tiene que ir es Alarcón, no puede encabezar la lucha contra la corrupción en un país como el Perú, un contralor con los cuestionarios. Deja herida a una institución como la Contraloría que va a ser tan importante en los meses venideros, todo lo que diga la Contraloría va a ser cuestionable. Así es, ya no tiene ningún valor, no tiene ningún peso, porque está con un sesgo político, un hombre que es capaz de asistir a la invitación de un ministro a su solicitud con una grabadora, es francamente, y por qué si esa conversación que le pareció tan ofensiva y él no grabó, pero sí era testigo con su secretario general, no denunció inmediatamente al salir del Ministerio de Economía. Hoy acabo de reunirme con el ministro que me está chantaqueando, no dijo en una palabra hasta que su alido está. Y el caso de Torne, o sea, salió Saavedra que si bien venía del gobierno anterior de un funcionario destacado, sale Vizcarra, Vizcarra sí es un hombre de confianza del Presidente de la República y Torne, ni qué se diga, a Torne le encargan la elaboración del plan de gobierno. A uno le puede gustar o no gustar la labor de Torne en el sentido que se ha discutido mucho lo del IGB, lo del gasto fiscal, el ajuste del gasto fiscal, pero es evidente que es una persona que está muy de cerca del Presidente de la República. Bueno, para terminar entonces, Julio, usted me dice que si fuera por usted pondría la carta de la cuestión de confianza sobre la mesa. Quienes dicen que no dentro de la bancada oficialista ¿cuáles son los argumentos para decir sabe que mejor no saquemos de esa carta? En esta circunstancia creo que hay pocos que dicen que no. Quienes son más tibios en el tema están buscando la gobernabilidad, dicen confrontar a esta masa que es abusona, efectivamente. Se horrorizaron cuando el primer ministro dijo están confundiendo control político con abuso. Eso les ha dolido en el alma al fujimorismo. O sea, los bonos de Zabala se fueron al piso dentro del fujimorismo. Lo consideraron casi una mentada. Es que casi cualquier cosa los irrita porque son los abusones típicos del colegio. Y entonces hay quienes dicen no irritemos al abusón. Vamos a dejarnos bulear un rato. pero creo que hoy esa situación ha cambiado y que por lo menos a nivel de la bancada la actitud es muy firme. Es cierto que en el Ejecutivo pueden haber otras consideraciones y veremos lo que ocurre. Guido Lombardi, como siempre un gusto recibirlo y siempre muy informativo sus puntos de vista. Creo que es una semana clave efectivamente en la decisión que tome el Ejecutivo y claro de un lado alquilar fino pero de otro lado la proyección de autoridad creo que se convierte en una urgencia. Es una necesidad y eso es parte de la lectura política que debería estar en discusión. Gracias Guido por estar con nosotros. 8 y 35 de la mañana vamos a irnos a una pausa. Realizamos con mucho más en TV Perú Noticias. No se vayan. ¡Gracias!